Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 15 de mayo de 2020 Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Yo soy Lester Arcia Muchas gracias por estarnos acompañando en esta edición del noticiero Voces en Libertad Recordándoles siempre que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube Y también invitarles a que nos sigan en www.vocesenlibertad.com Empecemos con nuestras informaciones Iniciando con nuestras informaciones Los medicamentos que el Ministerio de Salud nicaragüense Ha destinado para evitar el contagio del COVID-19 Están escaseando en las farmacias de Nicaragua Y estos están a costos elevados Así lo demuestra este reporte de Nicaragua Investiga De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud Los pacientes que sean internados por COVID-19 Deben ser tratados con cloroquina, nitaxosamida, acitromicina y liponavirritonavir Sin embargo, algunos de estos medicamentos ya están empezando a escasear en las farmacias del país Mientras que algunos son de uso exclusivo del Ministerio de Salud Además de ser difícil de encontrar, la acitromicina subió significativamente Y se vende entre 30 y 40 córdobas cada tableta Cuando antes costaba solo 9 córdobas La nitaxosamida tiene un costo de 186 córdobas la caja de 6 tabletas Es decir, 31 córdobas cada una La cloroquina y el liponavirritonavir, en cambio, son de uso exclusivo del MinSA Y solamente pueden ser adquiridos con prescripción médica La comisionada nicaragüense Sofía Lacayo, junto a Marco Rubio y Mario Díaz Valar Han hecho una petición al gobierno de Estados Unidos Para implementar más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega Esto y mucho más en el reporte de Nicaragua Actual Definitivamente es un punto muy importante que estoy aquí Hacia toda mi comunidad nicaragüense, en el exilio y también en Nicaragua Que ese dolor de nuestras madres, de nuestros presos políticos Que estamos llevando todos los días desde hace dos años Hemos tomado la decisión, como siempre lo hemos venido haciendo en los últimos dos años De que hemos hecho una petición directamente al presidente Donald Trump A la ONU, a la Comisión de los Derechos Humanos, a la Corte Internacional, Penal Internacional, OEA Porque definitivamente eso es un punto muy importante Que seguimos pidiendo las sanciones, trabajando en conjunto Tanto con los senadores Marco Rubio, el senador Reed Scott El congresista Mario Díaz Valar, entre otros políticos locales de acá De Estados Unidos, del sur de la Florida Tanto desde el punto de vista de los demócratas como los republicanos Porque este es un punto muy sensible en el cual actualmente En el país de Nicaragua se están muriéndolos, todas las personas en la calle A punto de que, de poder estarse abandonados en la calle No hay el sistema de salud que los pueda ir a recuperar por el miedo al COVID-19 Todos sabemos de que Nicaragua se va a convertir en este momento En una Italia, así como estuvo en Europa Porque va a llevar los récords mundiales en toda Centroamérica Como el país que más muertes va a tener con el COVID-19 También apuntamos a lo que son las violaciones de los derechos humanos Hago un llamado a todo el mundo, a todas las organizaciones Que es muy importante que veamos de cerca el país de Nicaragua Es muy importante que sigamos hablando Y que sigamos diciendo Que el presidente de Nicaragua lo que quiere es Liberar criminales Aún sabiendo que todos estos presos políticos Que eran opositores hace dos años Siguen todavía presos Tenemos más de 70 presos políticos Las madres están sufriendo En este momento nos hemos dado cuenta De que hay presos políticos que los han trasladado A los hospitales en cuidados intensivos Están entubados y no los quieren dar libertad Todas nuestras madres están sufriendo Están sufriendo hace dos años Y todavía ahora con el miedo de perder ese ser querido De perder a esa persona que dio toda su lucha Y toda su vida por poder defenderlo Ante la oposición del régimen Ortega Murillo Hacemos un llamado para que toda la comunidad internacional Así como nos han estado apoyando tanto Estados Unidos Como también Europa Que es muy importante para nosotros Que nos vean a los nicaragüenses Somos nada más 6 millones de personas En el cual vamos en este momento A dar un mensaje Que nos están matando Y ahora con el virus del coronavirus Es muy importante que también Podamos tener la oportunidad Y alzar esta voz Somos más de 140 mil nicaragüenses En el condado de Miami-Dade Y en el sur de la Florida Así que todos juntos Salimos a la calle Por medio de esta voz En medio de esta pandemia Para poder pedir A nuestro presidente Donald Trump Que siga con las sanciones Y que ejecute de una sola vez El régimen de Ortega Murillo Escuchábamos en este reporte A la comisionada Sofía Lacayo En otro orden de noticias La Asamblea Legislativa de Costa Rica Demanda a la Organización Panamericana de la Salud Que evalúe el actuar del gobierno Daniel Ortega Ante la pandemia del COVID-19 Porque estos temen Que el mal ejecutamiento De políticas públicas en Nicaragua Puedan perjudicar a toda Centroamérica Todos los diputados De la Asamblea Legislativa de Costa Rica Enviaron esta mañana Una carta dirigida A la directora De la Organización Panamericana de la Salud Carissa Etienne Demandando una evaluación externa Sobre el manejo de la crisis del COVID-19 De parte del régimen de Daniel Ortega La preocupación se extiende A los efectos Que este manejo temerario De la crisis Por parte del gobierno de Nicaragua Puede tener sobre los países vecinos Como Costa Rica Declaran los legisladores ticos En la misiva El martes pasado El director de Emergencias en Salud De la OPS El doctor Ciro Ugarte Dijo durante una conferencia De prensa virtual Que la información oficial Del gobierno de Nicaragua No permite hacer una evaluación De la situación real del país La embajada de Estados Unidos Acá en Managua Invita a sus ciudadanos Residentes en Nicaragua A que preparen comida Agua, medicamentos Y todo lo necesario Para un periodo de dos semanas Esto y mucho más En el reporte de Radio Darío La embajada de Estados Unidos En Nicaragua Orientó este jueves A sus ciudadanos Que se encuentran en el país A prepararse para refugiarse Al mismo tiempo Advirtió de posibles restricciones Sin previo aviso En el marco de la pandemia Del coronavirus La sede diplomática Reiteró a sus ciudadanos Que si bien El gobierno nicaragüense No ha anunciado oficialmente Restricciones fronterizas Las fronteras terrestres Con Costa Rica Y Honduras Están cerradas Y recordó Que todos los servicios Aéreos comerciales Entre Nicaragua Y Estados Unidos Permanecen suspendidos Al menos Hasta el mes de junio El comunicado advierte Podrían ocurrir Suspensiones adicionales Cierres u otras Restricciones de movimiento Sin previo aviso La embajada De Estados Unidos Además aconsejó A sus ciudadanos A asegurarse De tener un suministro Adecuado de alimentos Agua y medicamentos Para refugiarse Al menos Durante dos semanas Pobladores de Laureles Sur Están completamente Preocupados Por las excavaciones En el cementerio De esta localidad Esto lo reporta La prensa Los habitantes Que viven cerca Del cementerio Caminos del Cielo Ubicado en el barrio Laureles Sur De Managua Están preocupados Porque desde hace Varios días Ven que están haciendo Excavaciones En lotes De ese camposanto Propiedad de la alcaldía De Managua Los vecinos Aseguraron a la prensa Que en los últimos días Se han realizado Varios entierros En solitario Por la noche Lo que antes De la pandemia Del COVID-19 No ocurría En una visita Realizada la mañana De este jueves Al cementerio Se pudo confirmar Que se hacían Al menos 12 excavaciones Las gráficas Tomadas Muestran a hombres Trabajando en el lugar Bajo supervisión De nuestro país Recordarles a todos Ustedes Que pueden ingresar A sus redes sociales Los encuentran Como Nicaragua Actual Y hace poco También lanzaron Su sitio web www.nicaraguaactual.tv Organismos de derechos humanos Reportan Reportan que son 37 Los presos políticos Que podrían estar Siendo contagiados Por el coronavirus Dentro de las cárceles De nuestro país Así lo reporta República 18 En un recuento De familiares De presas Y presos políticos Se reporta Que unos 37 reos Presentan síntomas Del COVID-19 En las diferentes cárceles Del país Principalmente En la modelo Y el sistema penitenciario De Granada A ninguno De estos reos Se les ha realizado La prueba de detención Rápida del coronavirus Solo han sido tratados Por médicos locales De los penales Informó A República 18 Ivania Álvarez Del Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Unab Mientras tanto Familiares En conferencia De prensa virtual Este jueves Alertaron del riesgo De un contagio masivo En las cárceles Donde presas Y presos políticos Están sufriendo De fiebres Tos Problemas respiratorios Y enfermedades crónicas Que les hacen Más vulnerable A la pandemia La Fundación del Río Denunció En un comunicado Que la Alcaldía Sandinista Quiere apropiarse De El Quebracho Una reserva Que es privada Esto y mucho más En el reporte De Radio Corporación A través de redes sociales Fundación del Río Hizo pública Una denuncia Acusando directamente A la Alcaldía Sandinista Del municipio De El Castillo En el departamento De Río San Juan Manifiestan Que pretenden Apropiarse Y destruir La reserva Silvestre Privada El Quebracho Propiedad De la Fundación Del Río Nos comunicamos Vía telefónica Con su presidente Amaru Ruiz Y lamenta El actuar De los operarios Rojinegros En medio De la pandemia Del COVID-19 Que enfrenta El país Lamentablemente En medio De la pandemia Están Pretendiendo Tomar La reserva Silvestre Privada El Quebracho De encometer De encometer Un ecocidio Señala Ruiz La dictadura La dictadura Estos operarios De la alcaldía De la madera De la madera De la madera Que se encuentra En este remanente De bosque Que desde 1994 la Fundación del Río adquirió para la conservación, la educación ambiental y la promoción del turismo rural comunitario. El gobierno de Ortega le canceló la personería jurídica a Fundación del Río en el año 2018 por ser de las primeras organizaciones ambientales en denunciar el incendio en la reserva de Indio Maíz. Gerald Mayorga, noticiero en línea. Lamentable la situación ambiental de Nicaragua y lamentable también es la situación que vive Nicaragua con el COVID-19. Por eso les pedimos a todos ustedes que utilicen las medidas pertinentes para evitar el contagio, utilizar mascarillas, mantener distanciamiento social y andar un alcohol gel en nuestros bolsillos. También recordarles que pueden visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Así es, también los invitamos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros videos y siempre esté informado. Será hasta la próxima y recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado.